Y para expresar el sentimiento de defensa a la soberanía del país, cultores y cultoras del Estado Sucre confeccionan su parte de la bandera nacional en que le corresponde también aportar y que será exhibida en la avenida Bolívar de Caracas. Y si un día el pie del extranjero profana al suelo del libertador... Una de estas cultoras fue Senaida Ramos, que a sus 63 años siente la necesidad de hacerle frente a las pretensiones del régimen yanqui. Quiero decir como una gran revolucionaria, a Obama no te equivoques. El pueblo venezolano está dispuesto con la bandera, con la espada de Bolívar y todo lo que haya aquí en Venezuela a defender nuestra patria a como de lugar. Hombres y mujeres estaremos rodillas en tierra defendiendo nuestra tierra. Esta jornada forma parte de la iniciativa que desarrolla a nivel nacional el Ministerio de la Cultura, una bandera, un solo corazón. Es una actividad que tiene que ver con el rechazo que el pueblo venezolano además está dando a esa propuesta, ese decreto injerencista del gobierno de Obama y que los cultores populares, los artesanos, los poetas de Sucre dicen presente. Con la confección de esta bandera, el pueblo en una sola voz responde a la agresión imperial yanqui contra el pueblo venezolano. Implica plantar cara a las injerencias del imperio, a la agresión imperial en contra de nuestra soberanía, de nuestra patria. En tal sentido, el pueblo sucrense, los trabajadores culturales, los cultores de esta tierra, de la tierra del gran mariscal de Ayacucho, se manifiestan. María Alejandra Rodríguez, representante de la editorial Monte Ávila Editores, estuvo en la jornada y destacó el valor nacionalista de la misma. Nos parece muy importante todo lo que se puede hacer por la cohesión de nuestros valores patrios, de lo que nos une como pueblo, ¿verdad? De nuestra memoria histórica, de lo que nosotros podemos rescatar, que nos hace sentir venezolanos a todos y que nos hace sentir unidos en torno a los mismos valores. Como parte de la jornada, los hombres y mujeres que integran el grupo Comparsas Cumanagoto bailaron el arrendajo, canción oriental que identifica nuestra cultura regional. Desde Cumaná, Jorge Luis López, La Noticia.